Vas contra el reloj, el momento ya llegó Y ya es hora de partir de la estación Tuviste que entrenar, casi te rompiste un pie Tus esfuerzos diarios fueron del sol Al anochecer, por ti y por nadie más No des un paso atrás Enciende luces de bengala en la oscuridad Si aterrizaste aquí, es para ser feliz No necesitas armas, la brújula es tu alma Sigue pa' adelante, sigue pa' adelante un mal Que el corazón es necio y todo tiene un precio Sigue pa' adelante, sigue pa' adelante un mal Que tienes un ensueño, alcanzarlo corriendo Si a ese par de tenis ya se le gastó la suela Es porque ya no corres, ahora vuelas Nuestro ADN es atravesar fronteras Porque correr es nuestra única bandera Por ti y por nadie más No des un paso atrás Enciende luces de bengala en la oscuridad Si aterrizaste aquí, es para ser feliz No necesitas armas, la brújula es tu alma Sigue pa' adelante, sigue pa' adelante un mal Que el corazón es necio y todo tiene un precio Sigue pa' adelante, sigue pa' adelante un mal Que tienes un sueño, alcanzarlo corriendo Pa' adelante un mal Pa' adelante un mal Pa' adelante un mal Sigue corriendo, sigue corriendo Pa' adelante un mal Pa' adelante un mal Pa' adelante un mal Sigue corriendo, sigue corriendo Sigue pa' adelante, sigue pa' adelante un mal Que el corazón es necio y todo tiene un precio Sigue pa' delante, sigue pa' delante hombre Que tienes un ensueno, alcanzarlo corriendo Sigue pa' delante, aunque rompa tu corazón Sigue pa' delante, aunque te diga que no Sigue pa' delante y no veas para atrás Sigue pa' delante, sigue pa' delante Tu meta es humana, sé que lo lograrás Humana, aquí escribirás tu historia